Bien, gobernador, ¿cuál es el motivo de la visita de la escuela? Bueno, primero muy buenas tardes. Hoy tener la posibilidad de poder visitar la escuela polivalente. Nosotros hemos generado a partir de diciembre, apenas asumimos un relevamiento de todas las escuelas en San Juan. Nosotros en San Juan tenemos 458 escuelas, donde había 100 escuelas que estaban en estado muy crítico, donde no se podían empezar las clases. Y en este momento estamos en 300 escuelas trabajando. En cuestiones que tienen que ver con cuestiones normales, tienen que ver con el tema de electricidad, con el tema de calefacción, todo lo que significa, digamos, cuestiones fundamentales para poder comenzar las clases. Eso, por supuesto, tiene que ver con el trabajo de todo el equipo del Ministerio de Educación, que además se ha complementado con el Ministerio de Infraestructura, y se ha podido generar todo esto para poder llegar en condiciones, si Dios quiere, a las clases. Y además también lo estamos haciendo ya en esta segunda etapa, por eso hace un mes y medio prácticamente que ya estamos trabajando en esto, lo estamos haciendo también en todos los hospitales. ¿Se garantiza la continuidad de las obras de aquellas escuelas que se están construyendo? ¿Se garantiza la continuidad de las obras? Sí, sí, por supuesto. A ver, las cuestiones que tienen que ver con la continuidad de las obras de la escuela en cuanto a las condiciones mínimas para comenzar las clases, por supuesto ya lo hemos hecho. Están trabajando en 300 escuelas, acuérdense, que son 458 escuelas. Entonces, de las 100 empezamos inexorablemente por las que estaban condiciones más complejas. El material que es la obra pública en general, yo voy a ser muy claro, la obra pública en general, yo soy un fiel defensor de la obra pública. Para los que somos del interior, todos los sanjuaninos somos parte del interior, sabemos claramente que la obra pública tiene que ver con conectar un pueblo con otro, con localidades, tiene que ver con que lleguen ambulancias, para generar oportunidades, que haya más salud, con un microhospital, un hospital, o tengamos la posibilidad de generar una nueva escuela. La obra pública tiene que ver con eso. Muchas veces lo que sucede es que la obra pública por ahí, como por ahí el gobierno pretende desarrollar, que la obra privada a la chilena, como le sabe a llamar, tiene que ver por ahí con que una obra se desarrolle, con fondos privados, pero bueno, y después se cobran el tiempo a través de un peaje, y su rinde lo tenga después, pero en el caso de lo que es San Juan, todos sabemos que no tenemos esa cantidad de tráfico de bienes y servicios como para generar este tipo de obras. Trataremos todas las que puedan, bienvenida sea, pero para quien le habla es un fiel defensor de la obra pública. Los docentes gobernadores están pidiendo paritarias.